Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. Finalmente Paraguay aprobó el ingreso pleno de Venezuela al Mercosur. El análisis esta mañana con Telma Luzani. Buen día, Telma. Hola, buen día, Cobán. Sí, efectivamente, bueno, fue muy celebrado por los cinco miembros, por tanto por Venezuela como por Argentina, Brasil y Uruguay, este cambio, este giro que dio Paraguay. Recordemos que en realidad el boicot contra Venezuela es largo, tiene siete años y siempre fue de corte ideológico. Nunca se pensó en la conveniencia o no del ingreso de Venezuela, sino que se pensó en el gobierno de Hugo Chávez. Se decía que era porque no era lo suficientemente democrático, esto es lo que decía Paraguay. Sin embargo, recordemos que Venezuela es el país que más veces se sometió a elecciones en 14 años de gobierno bolivariano. Ahora bien, este giro es muy importante porque los invito a ver algunos números para ver la importancia que tiene esta nueva integración regional. En total, toda América del Sur, de América del Sur, es el 70% de los habitantes, 275 millones. Estos cinco países del Mercosur son el 83% del PBI, 3.32 billones de dólares. Y en cuanto a territorio, ocupa el 72% de toda Sudamérica, 12 millones. Es decir, es verdaderamente, somos verdaderamente una potencia en este sentido. Y además, en el sentido de lo económico, por supuesto, porque somos países agropecuarios, ricos en alimentos, ricos en agua potable. Tenemos el 40% del agua potable mundial, sabiendo hoy que los recursos naturales son de una importancia fundamental. Y con el ingreso de Venezuela pasamos a ser un grupo de gran poderío energético. Venezuela tiene las reservas petroleras más importantes del mundo, incluso más importantes que Arabia Saudita. Está en el número uno. Es decir, que en el conjunto formamos un sector de gran poder y, por lo tanto, con mucho poder de negociación en el mundo. Ahora, el 17 de enero, va a haber una reunión en Caracas, donde se va a pasar la presidencia pro-témpore, que hoy la tiene Nicolás Maduro, a Letucaría Argentina. Pero está viéndose la posibilidad de que sea Paraguay, ahora que ha reingresado al Mercosur, al UNASUR y a la CELAC, el que ocupe la presidencia pro-témpore, en este caso, el Mercosur.